La sucesión binaria. David Anandale. El bastión de la Vigilia Estelar estaba entre los puntos más altos del Palacio Imperial. La torre atravesaba la capa de polución que ahogaba el cielo terrano. Aquí, los humanos no aumentados necesitaban reinhaladores por la escasez de aire. Aquí, se desvanecía la barrera atmosférica hacia las estrellas que, por la noche, brillaban con una pureza solemne de plata. Pero uno de los destellos era de un rojo sagrado. Desde aquí, el principal de los mundos Forja podía ser visto y llorado. Los exiliados se reunían a menudo, figuras con túnicas rojo carmesí bordeando las murallas. Estaban en silencio excepto por las lentas contracciones de los mecadendritos y el planeo de los herbocráneos. Desde el momento en que Marte aparecía en el horizonte hasta el momento en el que se ponía, no había nada excepto la silenciosa contemplación. Todas las tareas se suspendían. Ninguna cuestión podía imponerse a la visión del mundo sagrado. Aunque los tecno sacerdotes estaban casi inmóviles, aún estaban activos. Los datos destellaban por la noosfera. Lecturas de Albedo, recitaciones de masa y órbita, salmos marcando el paso del planeta por las constelaciones. No se hablaba con palabras, no había comunicación fuera del reino de lo matemático, pero incluso los datos podían llorar. La embajadora Beterel se unía al ritual cada noche. Veía el arco del planeta rojo, y sentía la misma agonía que sus compañeros adeptos del mecanicum. Marte se veía tan claro, su luz tan brillante, que la atravesaba como una daga. La visibilidad era un recordatorio de cuán distante se había vuelto. Aunque Beterel había servido en nombre del mecanicum durante años en Terra, mucho antes del sisma y de ser nombrada embajadora de Kane, aquella visión era un vínculo tenue con su mundo natal. Siempre supo que, cuando acabara su trabajo, podría volver allí. Ahora era inalcanzable. Estaba en manos traidoras. Marte había caído, y los fieles al mecanicum no tenían la fuerza suficiente para reclamarlo. Solo podían ser testigos de su paso por los cielos. Pesar. Dolor. Experiencias que eran una sorpresa indeseada para muchos de los tecno-sacerdotes en la muralla. Sin importar cuánta masa orgánica habían sacrificado, estaban descubriendo que no podían dejar atrás la agonía espiritual tan fácilmente. Beterel era quizás afortunada al no haber esperado tal inmunidad para sí misma. Ella era humana, y era una hija de Marte, y no veía contradicción entre esos estados. El mecanicum era paradójico en esencia. Ser fiel a la ciencia implicaba adorar al Omnisaya. La máquina y el dios, un fenómeno indivisible. Lo mismo se podía decir de la devoción de Beterel por el imperio y el mecanicum, por la preservación de lo humano y la gloria del artificio. Había otras corrientes en el silencio del ritual. Otras emociones unidas a la pérdida tan agudas como el pesar, pero más peligrosas a corto plazo. Frustración, amargura, duda, sospecha. Y crecían en cada salida y puesta del mundo natal. Ácidas, cancerígenas. Eran algo que ella tenía que abordar. Lo que más preocupaba a Beterel era ser tan poco capaz de contener estas recriminaciones como de retomar Marte por sí sola. Se figuraba que sería más fácil si Marte hubiera sido conquistado por una fuerza Senos. En vez de eso, necesitaba ser retomada porque el propio mecanicum había sido cercenado, y la división mostraba su encarnación política simbólica en la sucesión binaria. Incluso el término en sí mismo era espinoso. Kelber, Hall no estaba muerto. Todavía se hacía llamar fabricador general, pero su autoridad ya no era reconocida por Terra. Desde que demostrase su lealtad a Horus, el concilio había elevado a Sagreus Cain a esa posición en su lugar. Y por eso ahora había dos. El que gobernaba en Marte fue declarado falso. El reconocido por Terra estaba exiliado lejos de su planeta natal. El alma del mecanicum vivía atormentada. Aunque las más altas órdenes del sacerdocio consideraban que la elección era simple, demasiados de los adeptos menores no sabían hacia dónde dirigirse, y la posición de Cain ya era bastante precaria de por sí. Beterel había cavilado durante mucho tiempo cómo lidiar con lo que podía estar por llegar, pues el éxodo leal del planeta rojo, de hecho, ya había empezado. La sucesión binaria era insostenible. Era una ecuación que exigía resolución. Dejada sin resolver, generaría un creciente código caótico, y una acción violenta. Accediendo a registro de memoria A-E-3445. Designación. Encuentro primus. Iniciar reproducción. Las citaciones la habían traído a los niveles inferiores del complejo de la fábrica del crisol, por debajo de la fundición que producía macrocañones para las defensas del palacio. Las paredes vibraban con el zumbido industrial. Apenas amortiguaban la infinidad de estallidos y estampidos, como si inmensos martillos golpearan yunques tan grandes como montañas. El chorro de metal líquido caía en cataratas y seantes desde los niveles superiores, y fluía en canales por los laterales del lugar. Servidores medio quemados dirigían las secreciones y esclusas, y los ríos incandescentes se vertían en túneles residuales que se dirigían aún más al interior. La sala no podía haber sido más desconocida u olvidada. Betherald daba por sentado que eso era por lo que había sido elegida. Lo que aquí se hablaría no tendría más testigos que ellos dos. El fabricador general apareció ante ella, emergiendo de un gran túnel de acceso en el lado opuesto. Le observó con detenimiento, y vio todo el potencial de la transformación. Había visto a Kane por primera vez aquí en Terra, dos años antes del sisma. En aquel entonces él era como ella, principalmente humano en apariencia. Ahora era una máquina encorvada, con su tórax de cuatro extremidades encastado en un armazón como un tanque. Puede que considerase la caída de Marte como el resultado directo de la fragilidad de la carne, y esa fuera tanto su expiación como su rearme. Betherald sintió su alma temblar ante lo sublime. Su forma mortal parecía una triste expresión de vanidad en comparación, y se preguntó cómo alguien podía dudar de que Kane fuese el auténtico fabricador general. Su mismo ser daba voz a la voluntad del Omnisaya. Tu trabajo en el mundo del trono me es conocido, adepta. La caja vocal de Kane chirrió. Sus labios humanos, sellados para siempre en hierro, no se movieron. Betherald inclinó su cabeza en gratitud. Tienes un implante de memoria, añadió él sin más. No era una pregunta. Lo tengo. Entonces tu recuerdo futuro de este encuentro será perfecto. Has actuado de forma eficaz como enlace entre mis forjas y las cuestiones políticas. Te necesito ahora para una nueva tarea, como embajadora del mecanicum en el concilio de Terra. Betherald inclinó de nuevo su cabeza ante tal honor. Cualquier reacción mayor habría sido innecesaria, aunque el asombro y la determinación de ser hallada digna recorrieron sus circuitos orgánicos. ¿No buscas entablar relaciones con ellos por ti mismo? Planteó ella. La fuerza gravitacional del concilio es inmensa. No puedo permitirme caer bajo su control. Consumirá un tiempo del que no dispongo. Tú tienes una ventaja mayor. Tu apariencia es primordialmente humana. Eso es importante para el concilio. No confían en lo mecanizado. Como embajadora, serás idónea para zanjar las dos salvedades. Seré ese puente, juró Betherald. Seré tu voz en todas las cosas. La voz del mecanicum. Mi presencia será mínima. La autoridad debe ser tuya. Nos reuniremos cuando sea necesario, y... Fin de la reproducción. Avanzar a grabación a E-3-5-0-0. Designación, aprobación táctica. Iniciar reproducción. La misma caverna. Una semana antes. Betherald se había acostumbrado a su papel. Veía más claro lo que se tenía que hacer por el bien del mecanicum y del imperio a la par. Se presentó ante Kane una vez más, crecida con la fuerza de su nueva autoridad y, aún así, doblegada por aquella responsabilidad mayor. Las divisiones en el clero son severas, admitió. Tanto en terra como en otras partes. La sucesión binaria frustra todos mis esfuerzos por unificar los mundos forja. El sisma amenaza con crecer. ¿Estás de acuerdo entonces con mi propuesta? Mejor conducir la crisis hacia su desenlace que intentar retrasarlo. Debemos resolver la ecuación. El fabricador general mostró su aprobación con un escape de código. Hagámoslo. Fin de la reproducción. Marte se puso. La luz roja de su hogar desapareció. La ceremonia acabó. Los tecno sacerdotes partieron, siempre en silencio, envueltos en el dolor que siempre les provocaba su paso, y volvieron a sus obligaciones en terra. Ninguna palabra fue intercambiada, no hubo ningún signo visible de comunión, excepto el simple hecho de haber estado presentes. Así había sido cada noche desde que habían empezado el ritual. Pero esta noche hubo una diferencia. Dos de los sacerdotes no se marcharon. Se quedaron en sus puestos ante las almenas, a unos pocos metros de vetero a la izquierda y derecha, esperando a que los otros partieran. Entonces, se aproximaron. Magos Gerantor, Magos Pazax, saludó ella, usando el habla de la carne. Sentía que habría matices en esa conversación que irían más allá de escuetos absolutos de binario. Gerantor se inclinó. Embajadora Betherell. Tenemos preguntas. Debes proporcionarnos respuestas. ¿Para qué preocuparse por los matices? Pensó Betherell. Ambos sacerdotes eran altos. Gerantor era delgado, pero la complexión de Pazax era tan corpulenta que le hacía parecer esquelético, su forma esbelta era la propia encarnación del binarismo. El lado izquierdo era aún orgánico, aunque entretejido con una densa red de electuajes, mientras que el lado derecho era enteramente mecánico, con conjuntos enrollados de mecadendritos brotando del hombro y el costado. La división ocurría a lo largo de una línea perfectamente recta que descendía justo por el centro de sus rasgos. La anchura de la mitad metálica de su cráneo era unos pocos milímetros menor que la del lado orgánico, lo que hacía parecer que la carne hubiera sido escarbada para revelar el hierro subyacente. Pazax ya no tenía ningún rastro visible de humanidad. Se movía sobre seis patas insectoides multiarticuladas. Su armazón estaba poderosamente blindado, y algunas herramientas en el extremo de sus dedos omniflexibles servían también de armas. Su visera todavía mostraba varias cicatrices de quemaduras láser adquiridas durante la lucha en Marte. Muchos representantes de la coligio titánica han venido a Terra, dijo Pazax. Mientras que la voz de Gerantor era aún humana y era reconocible palabra por palabra, la suya era monótona por completo, chirriante, mecánica, como grandes piedras traqueteando en un bidón de metal. —Entonces ya os habéis enterado, replicó Betherell. —Sí, así es. ¿Es esta la preparación de una campaña marciana, embajadora? Demandó saber Gerantor. —No. Toda su fatiga por las recientes sesiones del concilio encontró expresión en esa única palabra. Hizo un gesto con la mano por encima del parapeto. Están presentes como parte de la reasignación de legiones titánicas para defender el noreste del segmentum solar. —Decepcionante. ¿No defendiste nuestra posición, embajadora? Que Gerantor reiterase el título de Betherell convirtió sus palabras en una expresión de duda y enojo, una que ella decidió ignorar. —He dejado las necesidades del mecanicum muy claras, replicó. —Y continúo haciéndolo. ¿Qué nos ha reportado eso? Cada ciclo se espera más trabajo de nosotros, sirviendo al esfuerzo bélico del imperio. ¿Qué hemos recibido a cambio? —No somos los esclavos del emperador, añadió Passax. Betherell asintió lentamente. —Cierto, no lo somos. —Entonces, ¿por qué se nos trata como tales? Preguntó Raudo Gerantor. Passax intervino de nuevo antes de que Betherell pudiera responder. —También está el asunto de nuestra fe. No es respetada. La embajadora tomó aliento. —Yo. Los secularistas terranos no ocultan el desdén que sienten por nosotros, la interrumpió Gerantor. —¿Dónde está la igualdad prometida en el tratado? —Así, así es como se pueden perder las guerras, pensó Betherell, tratando a un aliado de tal modo que empiece a comprender la posición del enemigo. —Sin embargo, no mostró su preocupación. —Todo lo que decís es cierto, comentó, sin rodeos. Gerantor se alteró. —Y los prínceps no están aquí para reconquistar Marte. —No. —Betherell se sintió aliviada de que él no pareciera comprender el significado subyacente de la reasignación, lo que representaba la presencia de tantos prínceps en Terra, o lo que su ausencia en otro lugar podría conllevar. —Os aseguro que vuestros agravios son los míos, y también los del fabricador general. —La situación mejorará. —¿Cómo? —gruñó Pazax. —La próxima sesión del concilio será crítica. Dicho esto, Betherell se marchó. No iba a hablar más, y nada de lo que pudiera decir cambiaría el hecho de que el punto de decisión ya había sido alcanzado. Al menos, ninguno de los Magui había hecho nada más allá de expresar su frustración. —Por el momento. Acceso a registro de memoria A-E3501. Designación. Reconocimiento del subóptimo. Iniciar reproducción. Fue en el espacio bajo la fundición, rodeado del ruido sordo de la maquinaria, donde habían puesto en movimiento un tipo de artefacto completamente diferente. Betherell le había contado a Kane lo que le rondaba por la cabeza. Cuando hubo acabado, él pareció considerarlo durante bastante tiempo. —¿Y estás preparada para las probables repercusiones, embajadora? Preguntó al fin. —Lo estoy. Percibo la necesidad de acción. Así es como haremos que el concilio escuche. Pero la carga más grande no será mía. Los ojos facetados del fabricador general miraron más allá de ella, hacia el futuro del mecanicum que se oscurecía con rapidez. —Comprendo. El resto de acciones han fracasado. El Sagrado Marte sigue lejos de nuestro alcance, y, por tanto, así lo hace la unidad que requeriríamos para recuperarlo. Se detuvo de nuevo, mientras sus circuitos lógicos revisaban las variantes. —Confirmado. No tenemos otra elección. —No. No la tenemos. Fin de la reproducción. Bethel se aproximó a las puertas de la Gran Cámara del Concilio de Terra. Iba andando por el centro de una sala lo bastante ancha y alta como para que pasara un Warhound. Las delegaciones se alineaban a los lados, aclamando a los miembros del concilio. Estaba acostumbrada a ignorarlas. Las preocupaciones del mecanicum estaban tan alejadas de las de los ciudadanos de Terra que ella era, como mucho, una curiosidad. A su derecha, a unos pocos cientos de metros de las puertas, vio a un grupo diferente. Destacaban por su porte militar y sus uniformes almidonados, con la heráldica de sus nobles órdenes blasonada con orgullo en pulidas gorgueras ceremoniales. Eran los representantes de la Coligioa Titanica, las legiones titánicas, comandantes de aquellos dioses máquina que podían arrasar fortalezas enemigas y ahuyentar a una armada entera. Muchos la seguían con la mirada. Beterrel redujo el paso y cruzó el pasillo central. Honorables prínceps, les llamó. Ojalá nos encontráramos en mejores circunstancias. Dos se adelantaron un paso al resto. Conocía a ambos. Bassanius de Ignatum, y Tebera de Agravaides. Las avispas de fuego y los azotes de batalla eran legios nobles del principal de los mundos Forja, aunque no se encontraban en él cuando la muerte de la inocencia había barrido las planicies. Bassanius asintió respetuosamente. Ojalá nos hubiésemos encontrado en Marte y no en Terra, embajadora Beterrel. Opino lo mismo. Como todos nosotros. Rezoyó Tebera. La prínceps había perdido el uso de sus miembros hacía muchos años. Su carcasa atrofiada la sostenía un exoesqueleto, y su voz sonaba forzada. Al contrario que Bassanius, controlaba su titán desde un tanque amniótico conectado al colector. Pausaba con regularidad, cuando el exoesqueleto forzaba sus pulmones a respirar. Estamos aquí para hacernos oír. El plazo y modo de esta reasignación. Es inaceptable. Hubo un murmullo de asentimiento por parte de los demás, pero Tebera ya sabía que contaba con su apoyo. Este es un conflicto entre los primarcas. Y las legiones astartes. Beterrel la cortó en seco. Un conflicto del que todos nos hemos vuelto parte. ¿O crees que la neutralidad es de algún modo posible? Entendemos la naturaleza de la amenaza, indicó Bassanius. Entendemos que el segmentum solar debe ser defendido, pero ¿qué hay de los mundos Forja? Tebera tomó otro costoso aliento. Están siendo abandonados a merced del traidor, sin nuestras máquinas. Para defenderles. Son sacrificios difíciles de hacer. Los más duros de todos, concedió Beterrel. Bassanius se hirguió. ¿Y quién habla con nosotros? ¿Quién habla por nosotros? ¿Cuál es la cadena de mando? Y en lo que a ello respecta, ¿cuál es la cadena de rendición de cuentas? Estas son las preocupaciones del consejo de guerra, del emperador y sus hijos leales. ¿Bajo qué autoridad nos mandan estos burocráticos, altos señores? Bajo la autoridad de la necesidad. Pero lo comprendo, y la coligía titánica tiene voz en el concilio. El mecanicum tiene voz. La mía. ¿Se te escucha? Beterrel vaciló. No tenía sentido fingir que la situación política era mejor de lo que era. No lo bastante, murmuró. Esto debe cambiar. Declaró Tebera. Sí. Sí, debe cambiar. Cuando se dieron cuenta de que Beterrel no diría nada más, Bassanius asintió de nuevo de forma breve. Los otros comandantes la observaron de cerca, reticentes a seguir insistiendo. Era una tregua provisional, lo cual hizo que sintiera la incertidumbre de su posición de un modo más agudo, y la del fabricador general Kane. Siguió andando, cruzó las puertas de la Gran Cámara y entró en un teatro político donde las gradas escalonadas eran tanto un escenario como el estrado central. Podían reunirse allí a la vez 10.000 gobernadores, nobles, oficiales militares, administradores y funcionarios departamentales, sentados según su percibido estatus en la jerarquía del imperio. Beterrel aún no había visto la Cámara a plena capacidad, aunque la crisis iba llenando las gradas cada día más y más. Se imaginó la cacofonía de una Cámara llena. Sería, pensó, el digno acompañamiento a la parálisis institucional total que podía darse con gran facilidad si todas esas voces realmente quisieran ser escuchadas. Las voces no eran escuchadas. En realidad, eran como el oleaje batiente en un océano burocrático. Las pocas voces que realmente contaban eran las de los altos señores, sentados en los anillos centrales de la Cámara. En su centro se hallaba la grandiosa mesa de debate, encabezada por el trono del primer señor de terra. Malkador el Sigilita. Allí estaba él, contemplando desde lo alto a los demás con su mirada fría e ilegible. Mientras Beterrel tomaba su lugar asignado en la tercera grada, reflexionó sobre el actual estancamiento político. Entendía que una campaña para retomar Marte no era posible en ese momento, pero el entramado de la decisión era importante. Las muchas afrentas contra leales del Mikanicum y la desconsideración desdeñosa por las preocupaciones de la Coligia Titanica eran una fórmula ideal para un nuevo desastre. ¿Significarían el fin del concilio, casi una década después de su formación? Motivo por el cual hoy hablaría, y haría que su voz se oyera. Su oportunidad llegó con gran rapidez. Har Rantal, el gran preboste mariscal de los Adeptus Arbaits, manifestó su inquietud sobre la súbita afluencia de oficiales de la Coligia Titanica en el Palacio Imperial. Grande de espaldas y con voz potente, habló con una enorme seguridad de mando. Su influencia, medida de acuerdo al poder de los arbitradores para ejecutar la ley imperial, era grandiosa, pero se comportaba como si realmente creyera que se encontraba solo un peldaño por debajo de los propios primarcas. Estos honorables hombres y mujeres están aquí según órdenes del concilio, es cierto. Pero ante quien responden específicamente en estas circunstancias es confuso, y ha habido algunos choques jurisdiccionales. Vetterall intervino en el momento justo en que Rantal tomaba aliento, como si el gran mariscal ya hubiera dejado clara su postura y no estuviera a punto de añadir algo más. No puedo estar más de acuerdo con el mariscal Rantal, anunció mientras se levantaba de su asiento. Este es tan solo uno de los diversos temas relacionados con Marte que afronta el concilio, asuntos que he presentado ante los sabios señores en múltiples ocasiones. Como resultado de la guerra, nos encontramos, según creo yo, frente a un problema, y es que el Tratado de Olympus está aún vigente y, al mismo tiempo, bajo ataque. Las promesas que encarna deben conservarse. El Mikanicum y el Imperio son aliados. Marte no es vasallo de terra. Respecto a las nobles legiones titánicas, estoy segura de que el concilio sabe que la claridad y el respeto son necesarios, particularmente en estos tiempos turbulentos. Por lo tanto, mientras hablaba, una parte de Vetterell se abstrajo y observó su actuación. Estaba consternada por lo rápido que se había aclimatado a la atmósfera política que ahora respiraba. Hablaba un lenguaje de referencias oblicuas, punzadas en cubiertas y matices cambiantes. Estaba tan lejos de la claridad mecánica como jamás se la había forzado a desviarse. Había deshonra en este diálogo, aun siendo innegablemente necesario para engrasar los engranajes del mecanismo político. Por lo tanto, propongo, mientras continúen las hostilidades con el señor de la guerra renegado, la formación provisional de un Adeptus Mikanicus. Los señores del concilio la observaron en silencio. Su quietud se extendió hacia el resto de la cámara, como si las palabras, Adeptus Mikanicus, fueran el encantamiento de un brujo, con el que les robó el aliento a aquellos que lo oyeron. La mirada de Malkador se agudizó. La expresión de su rostro envejecido cambió de un modo casi imperceptible, y Betherald creyó que hasta podía detectar un atisbo de sorpresa en el sigilita. Simeon Pentassian, señor del Administratum, fue el primero en hablar. ¿A qué propósito serviría esto, embajadora Betherald? Era un hombre compacto, enjuto. Su cráneo parecía contraído, y su seño, fruncido constantemente. La suya era la fisionomía de una concentración tan precisa que no hacía distinciones entre lo importante y lo trivial, viéndolos como un continuo inquebrantable. Trataba cada detalle pasado por alto como una afrenta personal. El propósito, mi señor, sería el de garantizar al clero una voz oficial en los asuntos concernientes al futuro del imperio. Los hijos de Marte siempre han pretendido permanecer autónomos, bajo los términos del tratado. Desde la pérdida del principal mundo forja, este hecho ya no se contempla. Rantal la miró con desdén. ¿Y quién sería el señor de este nuevo adeptus? El fabricador general Kane es la elección natural, replicó Betherald, aunque le supondría una gran demanda de su tiempo y atención. Como he dicho, la medida es provisional. Pentassian no la dejó acabar. Este concilio conoce demasiado bien el peso que posee la palabra, provisional, dijo, dirigiendo la mirada a sus compañeros altoseñores con todo el desdén que normalmente se reservaba a los intrusos. Provisional es sólo una forma de hacer que los otros acepten hoy lo que pronto será permanente. Estoy de acuerdo, añadió Rantal con un asentimiento deliberado, teatral. Esto es una apropiación de poder, y torpe, además. No podéis mantener la autonomía mientras pedís un ascenso a adeptus, o tendríamos un cuerpo representado en este concilio que no responde ante él. Un cuerpo de una lealtad ya cuestionable. Betherald se tensó. No permitiré. No permitirás el qué. Rantal se puso en pie, lo mejor para representar su indignación. ¿No permitirás que el resto de nosotros tengamos dudas razonables sobre el mecanicum y todas sus obras? ¿Acaso no ha tenido Marte su propia guerra civil? ¿Y no está en la actualidad en manos de traidores? ¿No ha viajado nada de su malestar junto con los exiliados a terra? ¿Tu clero está en guerra consigo mismo, embajadora? ¿Debería realmente tu propuesta inspirar nuestra confianza en él una vez más? El creciente barullo de las gradas fue la respuesta a las preguntas del mariscal. Los gritos aislados crecieron hasta convertirse en un coro furioso. Rantal domó la ola de forma experta. ¿Y después del adeptus mecanicus, qué seguirá? ¿Buscarán otros el mismo estatus, dándole al fabricador general aliados en el concilio? ¿Es esta una conquista por medios políticos? Esto es ridículo, suspiró Betherell. Pentasian se abalanzó sobre sus palabras, ávido por redirigir el debate hacia sus propios fines. Lo que es ridículo es la proliferación de los adepta. Se mantuvo en su escaño y se inclinó hacia adelante. De algún modo, el movimiento pareció proyectar su seño fruncido a través de la cámara, incluso a los estratos más altos. Cada nuevo adepto abarate el propio significado de la palabra. ¿Vamos acaso a inundar el concilio con voces hasta que ninguna pueda ser oída sobre el clamor y nada pueda ser ya llevado a cabo? No miró a Rantal, aunque su significado era obvio. La fundación del adeptus arvaits era todavía historia reciente, y el adeptus terra se había opuesto a la moción desde el principio. Betherell se sorprendió de escuchar sus anteriores preocupaciones reflejadas por nada menos que uno de los altos señores, pero sabía que esta sesión del concilio ya estaba perdida. Pentassian negó con la cabeza y se reclinó una vez más. El señor del administratum no era muy querido. No era un orador carismático. Era, para los otros miembros del concilio, un hombre cuyo propósito en la vida parecía ser el de explicar por qué nada podía hacerse y todo era imposible. Que se las arreglara para mantener en marcha el monstruoso organismo que era el administratum a pesar de todo era un hecho que bordeaba lo milagroso. No, murmuró. No, la propuesta de la embajadora carece de fundamento. Siempre se esperaba que Simeon Pentassian fuera un alarmista, pero hoy sus objeciones fueron bienvenidas. Él y Rantal se habían hecho con el estado de ánimo del concilio. El resto del debate fue una mera formalidad. Betherell siguió los pasos para defender la propuesta, pero su mente se había alejado ya del compromiso actual. Su jugada había fallado, y ello en sí mismo traería ciertas consecuencias. La sesión acabó con denuncias y gran revuelo. Cuando Betherell dejó la cámara, el rugir de la marea se había vuelto furioso, como olas en una tormenta chocando con fuerza contra las rocas. Su voz había sido oída hoy, y la habían rechazado con violencia. Acceso a registro de memoria A-E-5502. Designación. Sacrificio aceptable. Iniciar reproducción. Betherell se presentó ante Kane una vez más, en su recuerdo grabado. El estruendo de las máquinas de la fundición era inextinguible. ¿Y qué haremos cuando la propuesta sea rechazada? Le preguntó él. Ella contempló la caída del metal fundido. Pensó sobre el aspecto destructivo de la creación. Sabía que ella podía ser parte de lo que se destruiría en ese proceso. Entonces haremos lo que debemos. Irán a por ti. La incandescencia siseaba y fluía. El calor era intenso. Lo sé, susurró ella. Pero lo importante es el mecanismo, no la mano que lo maneja. El servidor mensajero fue a por Betherell en la escalera en espiral sobre la gran cámara. Se detuvo dos pasos por encima de ella y le tendió una placa de datos. El mensaje era de marcador. El sigilita deseaba verla. El servidor pivotó sobre sus piernas metálicas y volvió a subir. Betherell lo siguió. Dos tramos más adelante, el servidor abrió una puerta de hierro forjado y condujo a Betherell hasta un largo y estrecho balcón. Unas columnas bordeaban la baranda, proyectando sus sombras profundas. Malkador se encontraba a medio camino, encapuchado, apoyándose en su báculo y mirando por encima de las murallas inferiores del Palacio Imperial. El mensajero paró en seco junto al sigilita. Malkador hizo un gesto con la mano y el servidor partió, dirigiéndose hacia la lejana salida. Malkador no le dirigió la mirada a Betherell. ¿Sabéis tú y Zagreus Kane lo que estáis haciendo? Lo sabemos, Lord Regente. Así que tu propuesta no era el punto de partida inicial con una meta diferente en mente? No, Lord Regente. Entonces eso es lo que realmente pretendes. Así es. Y continuarás luchando por ello. Eso haré. Viniendo de cualquier otra persona, las preguntas del sigilita habrían parecido redundantes o condescendientes. En su lugar, la solemnidad sosegada y lúgubre de su tono las convertía en un ritual. No estaba suscitando dudas acerca de la inteligencia de Betherell. El ajado psíquico estaba muy familiarizado con las frías mentes de los aumentados y estaba comprobando su determinación. Por consiguiente, las respuestas de Betherell resonaban como juramentos. Malkador se dio la vuelta para mirarla de frente. Tu determinación te honra, embajadora, dijo. ¿Pero no mi fin? Ah, no he dicho eso. ¿Es eso una evasiva, Lord Regente? No lo es. Vaciló. Estoy examinando las posibles consecuencias tanto de rechazar como de aceptar la creación del Adeptus Mechanicus. Sé que tú también lo haces. Estoy convencida de que no formar un Adeptus conducirá a la catástrofe. Es el único modo de resolver la sucesión binaria. El Mechanicum no puede tener dos líderes. Malkador asintió. Hay más que espero que comprendas. Hoy no alcanzaste tus objetivos en el concilio, pero tus palabras por sí mismas fueron una declaración. Hay ciertos acontecimientos desencadenándose ahora mismo a causa de ello. Tal vez pienses que el señor Pentassian y el gran mariscal Rantal han reaccionado de acuerdo con sus propias consideraciones mezquinas y, en verdad, un puro instinto político puede haber sido parte de ello. Su mirada se volvió fría. Pero permíteme asegurarte, embajadora Bethel, que los altos señores no son solo animales políticos. Ellos creen en el imperio. Darían sus vidas por defenderlo. Sus objeciones al Adeptus Mechanicus son importantes. Llaman a eso una apropiación de poder. Eso es lo que el concilio percibe como una auténtica posibilidad, una amenaza real. Cualesquiera que sean tus motivaciones, la creación de este Adeptus alteraría en gran medida el equilibrio de poder en Terra. El poder del Mechanicum, incluso dividido, existe lo haga el Adeptus o no, replicó ella, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Hay más de una posible solución a la ecuación. El concilio no puede permitir una unidad marciana errónea. El sigilita lanzó a Bethel una larga mirada, apretando su báculo con fuerza. Me pregunto qué quieres decir con eso, declaró, dejando sonar las palabras por un momento. Luego suavizó el tono, aunque solo un poco. También hay poder en lo que has desatado hoy. El fabricador general y yo nunca creímos que las cosas pudiesen ser de otro modo. Eso pensaba. Me alegra saber que tenía razón. Pero debemos tratar con esas consecuencias ahora. La situación con el Mechanicum y Marte ya es incierta. Tus lealtades ya fueron cuestionadas con anterioridad. Ahora están sujetas a pura sospecha. Habría una luz de sospechas procedente de todos los bandos en los días venideros, ella lo sabía. Y también sabía que Kane estaría en el centro de esa tormenta en particular. Todo lo que habéis dicho es cierto, Lord Regente. Pero esta moción debe ser aprobada. Tal vez. Ojalá todos tomemos las decisiones correctas, entonces. Mis buenos deseos, embajadora Betherell. Se alejó con dificultad, y su figura frágil desapareció entre las sombras de las columnas. Betherell permaneció allí un poco más en callada contemplación. Sí, desde el principio había sido consciente de cómo iban a tomarse sus acciones los altos señores. También sabía qué les iba a parecer a los otros leales dentro del Mechanicum. Siempre había esperado que el primer paso fuera fallido, pero, a pesar de su realismo, se dio cuenta de que deseaba que hubiera conseguido aunque solo fuese un atisbo de progreso con el concilio. Así Sagreus Kane tendría algo que usar en los juicios que lo aguardaban, aunque no fuera nada más concreto que la imperfecta esperanza de Betherell. Betherell llegó al bastión de la vigilia estelar temprano, cuando ya faltaba poco para que Marte se alzara en los cielos. Se paró en el centro, dándole la espalda al parapeto, de cara a los oficiantes envueltos en túnicas. Tendrían preguntas. Tendrían acusaciones. Quería que supieran que ella estaba allí para contestarles. Todos los ojos, orgánicos y biónicos, estaban fijos en ella. El momento del ritual se acercaba, cuando debía prevalecer el silencio, pero el silencio ya estaba allí. Los adeptos del Mechanicum llenaban el bastión, con su embajador en el centro, y ninguna palabra fue dicha. No hubo siquiera el más leve estallido de binario. No hubo comunicación en absoluto. Betherell lanzó una mirada alrededor, nerviosa. Aquello que no decía, aquello que se intuía, todas esas cosas aumentaban la tensión. Apuró hasta el último segundo antes de resignarse y girarse para ver el cielo. Observando la muralla de un lado a otro vio, a cierta distancia a su derecha, que un grupo de prínceps y moderati se habían unido a su contemplación por primera vez. Marte salió, y la ceremonia dio comienzo. El acto compartido de devoción y duelo tuvo lugar como lo había hecho en incontables ocasiones anteriormente. Betherell contempló el fulgor rojo en el horizonte. Se lamentó por su sagrado mundo natal, pero su mente divagaba. Esa noche, la visión de Marte no era un recordatorio de lo que se había perdido, sino más bien una señal de los conflictos que el sisma había originado en Terra. Todos los devotos del Omnisaya presentes en la vigilia estelar eran exiliados porque eran leales tanto al emperador como a Marte. El mismo Taimon Verticorda había demostrado que no había contradicción entre ambas lealtades. Eran lo mismo, porque el emperador era la encarnación viviente del Omnisaya. Pasó el tiempo. Marte había llegado a su zenith, y después inició su descenso. Cuanto más cerca estaba el momento de que se extinguiera la chispa roja, más sofocante se volvía el silencio. El final del ritual fue la señal. Mientras Marte se desvanecía tras el sesgado horizonte de las agujas del palacio, el silencio por fin se rompió. Vetterrel bajó la mirada, y encontró al Magos Gerantor de pie junto a ella. —¿Qué has hecho? —le espetó él. —Tus acciones han menoscabado el Tratado de Olimpus. La palabra del Omnisaya ha sido desobedecida. —Te equivocas al menospreciar mi fe, Magos. —¿Cómo esperas que pensemos de otro modo? Propones formalizar el control de Terra sobre el clero. Seríamos esclavos, y Marte terminaría en el olvido. —Esa no es la finalidad de lo que he propuesto. Mi intención es. Vetterrel se detuvo. Se dio cuenta entonces de que los tecno sacerdotes no iban a creer que la situación era temporal más de lo que lo hacían Rantal y Pentassian. En su lugar, volvió al verdadero problema. Un adeptus mecanicus estaría en posición de obligar al concilio a escuchar los problemas marcianos. —Tanto como te escucha a ti ahora. El concilio nos mira y nos considera refugiados. Lo acertado de esa impresión es irrelevante. Lo que importa es. Vetterrel miró tras Gerantor para ver a la multitud que se había reunido a su alrededor. Brillantes multiópticos centraban en ella su visión. Percibía movimientos metálicos desde todos lados. Era plenamente consciente de que su falta visible de alteraciones mecánicas jugaba en su contra. Para aquellos que creían que había hablado en contra del tratado y el mecanicum, la implicación de su apariencia tan humana estaba ganando demasiada relevancia. Por el bien de Marte y el imperio, continuó, el adeptus mecanicus debe convertirse en una realidad. En nombre del Omnisaya, rezo para que todos vosotros veáis la necesidad de ello. Gerantor extendió su brazo mecánico para agarrarla de la túnica. Seremos esclavos. Suéltame, magos Gerantor, suspiró ella. Si deseas convertir esto en una discusión sin fin puedes hacerlo sin mi ayuda. Está claro que nada de lo que yo diga te convencerá de que mis acciones son la pura expresión de mi devoción al Omnisaya y la voluntad de fabricador general del mecanicum. Cree lo contrario si lo deseas, pero el adeptus mecanicum debe convertirse en realidad, y lucharé para que así sea. Se apartó, y los otros tecno sacerdotes abrieron paso para dejarla pasar. Murmullos en gótico y estallidos y seantes de canto binárico la rodearon. Dio por zanjado aquel debate por el momento, pero estaba vivo y candente entre la multitud. Bien. Todos eran conocedores ahora de aquel polémico asunto. Para la siguiente sesión del concilio, su apoyo popular podría haber crecido. Había cruzado medio parapeto cuando Gerantor respondió. No. Beterral se dio la vuelta. Seguía donde lo había dejado, mirando fijamente a la embajadora desde la distancia rodeado por la multitud. ¿Cómo que, no? Olvidas tu posición, magos. No. No podemos permitir que deshonres el tratado. No podemos permitir que destruyas el mecanicum y la independencia de Marte. Ella percibió movimiento a sus espaldas. Se giró de golpe para encontrarse a Passax bloqueándole la salida. Los miembros de metal de los magos se estiraron para alcanzarla, con sierras giratorias y cortadores de plasma avivados. Beterral saltó hacia atrás, pero uno de los mecadendritos se enrolló alrededor de su brazo izquierdo y la sujetó con fuerza. Irán a por ti. Lo sé. Esta no era la misma traición que había despedazado Marte. Gerantor y Passax creían, y lo creían de verdad, que Beterral era la traidora, que ella era la hereje. La desesperación hizo presa de su corazón, pero no podía rendirse. No llevaba arma alguna, pero la embajadora no estaba desvalida. Canalizó la energía que fluía a través de sus electuajes subcutáneos, ocultos, y en una fracción de segundo una carga masiva de electricidad biológica y mecánica se concentró en su brazo apresado. Lanzó la descarga a través del mecadendrito de Passax. Esto le sobrecargó los circuitos y provocó un espasmo en la extremidad. Beterral se zafó de él y saltó atrás. Hubo movimientos rápidos a izquierda y derecha. La alarma se extendió entre los adeptos reunidos. Algunos empezaron a acudir en su ayuda, pero muchos otros se retiraron, confuso sobre dónde yacía la verdad de la lealtad marciana. Gerantor permaneció donde estaba, un testigo de la ejecución que él había preparado, satisfecho con dejar que otras manos llevaran a cabo el acto. Un aguerrido adepto agarró el brazo derecho de Passax. Los dedos telescópicos del mago se retorcieron hacia atrás y acuchillaron al que hubiera sido el salvador de Beterral con la antorcha de plasma, haciéndole retroceder. No habían venido a la vigilia estelar a guardar luto, sino a asesinar. Blandían varas electrodrenantes. Beterral se agachó y se lanzó hacia un lado, pasando por debajo de la embestida de un sacerdote, pero recibió un golpe indirecto del condensador centelleante de otro. Aunque el contacto fue breve, sintió una pérdida súbita de su fuerza motriz. Sus miembros se volvieron torpes. Su cuerpo sufrió un espasmo. Los electuajes empezaron a oscurecerse, disminuyendo su percepción y el control de su ser. Se tambaleó contra una multitud que ahora se apartaba de ella. El ataque de los electrosacerdotes era demasiado feroz y coordinado. Para los otros adeptos, la muerte de esta pobre e indefensa embajadora parecía una certeza, y no se involucrarían en un conflicto que ya estaba decidido. Si ella estaba condenada a caer, seguro el Omnizaya la había considerado deficiente y su herejía estaba prácticamente confirmada. El ataque tenía una precisión mecánica. Beterel se movía ahora con la debilidad de la carne no aumentada, y los tecno sacerdotes la rodearon, aullando en su exquisita obsesión. El condensador de una vara la golpeó en las costillas, extendiendo una oscuridad fría por el torso y hacia las extremidades. Fue como si la apagasen, como si estuviera siendo desconectada de la manera más primaria y absoluta. Cayó de rodillas. Se las arregló para levantar la cabeza, y vio a Gerantor finalmente avanzando hacia ella. La mitad humana de su cara se mostraba tan impasible como la metálica. No había señal de placer ni satisfacción en su expresión. Era un servidor fiel conducido por lo que él veía como un funesto deber. Sagreus Kane no es digno de ser nuestro fabricador general, proclamó Gerantor. Ejecutando a esta emisaria títere, rechazamos la autoridad que le otorgó Terra. Actuamos ahora por la salvación del Mech. Una descarga láser le dio de lleno en la cabeza y lo silenció. Abrió un surco ardiente a través del metal de su cráneo, que chisporroteó y humeó mientras rotaba lejos de Betherell. Más disparos láser entretejieron un fuego cruzado sobre ella, golpeando a varios tecno sacerdotes y también a la magos Pazax, golpeteando su grueso blindaje. Betherell se arrastró hacia adelante. El resto de los adeptos salieron huyendo del conflicto, pues ni siquiera querían presenciar el desenlace. Encontró la fuerza para ponerse en pie. Había otros asesinos entre la multitud, una segunda oleada que ahora intentaba unirse a la primera, pero estaban siendo atacados. No por los leales protectores del Mechanicum, sino por los uniformados oficiales de la Collegia Titanica. Legio Ignatum, Acedos Retroceder. Había cuatro prínceps, cada uno de ellos flanqueado por dos moderati portando carabinas láser. Los grupos se adentraron en la multitud desde dos direcciones diferentes, sus ataques eran ordenados e implacables. Luchaban como lo hacían cuando controlaban sus titanes de batalla. En su delirio, Betherell se convenció de que casi podía ver los espíritus de los dioses máquina alzándose sobre ellos, como auras fantasmáticas avanzando para aplastar una nueva insurrección. En el caos creciente de la lucha en el bastión, Passac se abalanzó de nuevo sobre Betherell. Su voz ahora era un gruñido de máquina. El Mechanicum será preservado. Hació a Betherell con sus dos inmensos brazos, enroscándome cadendritos alrededor del cuello y el pecho de la embajadora. Betherell no se podía mover. Le había dicho a Malkador que ella y Kane estaban preparados para las consecuencias de sus acciones en el concilio, y esas eran las consecuencias. Su muerte sería tan solo la primera. Passac desenganchó un apéndice de entre sus hombros cuya punta era un taladro adamantino. La pieza rotó ante los ojos de Betherell con intención mortífera. Unas ráfagas de plasma golpearon a Passac en los flancos blindados y la espalda. Surgieron llamas del tórax, y sus manos se abrieron de golpe. Betherell cayó a peso al suelo mientras la magos moribunda colapsaba sobre sí misma. Passac no cayó. En su lugar, se convirtió en una masa de metal fundente. El humo envolvió su forma rota, y sus miembros se replegaron como en oración. Betherell se las arregló para ponerse en pie, y erguida se encontraba cuando los prínceps la alcanzaron. Basanius y Tebera permanecieron a su lado con las pistolas de plasma preparadas, lo suficientemente cerca como para sujetarlas y flaqueaba, pero manteniendo una respetuosa distancia. Yo, estoy en deuda con vosotros, consiguió decir. Y Marte también. Sentía su alma más agotada que su cuerpo. De nuevo los adeptos del Mikanicum habían derramado la sangre de sus hermanos. Los sacerdotes que yacían muertos habían creído en la rectitud de sus acciones. Ahora incluso los fieles se habían vuelto en contra de sí mismos. Esto debía acabar. Por el Omnisaya, esto debía acabar. La prínceps Tebera la ayudó a avanzar. Basanius de Ignatún parecía tan angustiado como Betherell. No hay ninguna deuda, le aseguró él. Hemos hecho lo que se tenía que hacer. Tebera mostró una sonrisa débil. Como has hecho tú últimamente, embajadora. Betherell lanzó una mirada a los cuerpos que cubrían la vigilia estelar, y maldijo el coste brutal de sus decisiones recientes. ¿Estáis de acuerdo con mi propuesta, entonces? Sí, contestó Basanius. Tras oírte argumentar tu caso, y pensarlo con detenimiento. Pone en riesgo la independencia de Marte, cierto, pero si no queda imperio del que hablar, ¿entonces qué? Trae tu propuesta de nuevo ante el concilio. Sugirió Tebera, resollando. Esta vez se aprobará. Nos aseguraremos. De que así sea. La voz de Betherell se quebró. Aprobarla implicaría más conflicto. Más sangre leal derramada. Basanius exhaló despacio, con gravedad. Lo sabemos. Hoy no tenías el apoyo que necesitabas ante el concilio. Pero ahora lo tendrás. La embajadora negó con la cabeza. Los altos señores vetarán cualquier acción que tilden de prematura. El imperio está en guerra. Tienen ese poder. No pueden vetar a las legiones titánicas. Nosotros no tenemos voz en la cámara. Entonces entendéis hasta dónde tendríamos que llegar. Entendéis las líneas que tendríamos que cruzar para asegurar el futuro de Marte. Tebera asintió. Lo sabemos. Entonces todo está bien. Sus palabras eran una mentira. Nada estaba bien. Especialmente lo que Betherell adivinaba que aquellos tres estaban a punto de hacer. Todos los prínceps reunidos estaban presentes en la siguiente sesión del concilio, con la excepción de Bassanius, quien tenía otros asuntos que atender. Estaban sentados formando una larga fila en una de las gradas más bajas con Betherell, por un arreglo especial del fabricador general Kane. Observaban en silencio, tan inmóviles como si estuvieran en posición de firmes, mientras el concilio daba vueltas farragosamente hacia la consideración de su destino. Como era de esperar, Hart Rantal condenó la batalla de la vigilia estelar. Aun cuando el atentado contra la vida de la embajadora Betherell fue un acto despreciable y cobarde, es evidente que los exiliados de Marte han traído consigo su conflicto interno, dentro de los muros del propio palacio imperial. Esto va más que intolerable. ¿Nuestro conflicto interno? Respondió Betherell. ¿No se debía a tu guerra civil lo sucedido anoche? Si de verdad crees que la guerra es solo marciana, entonces tu ignorancia es el auténtico problema para Terra. Hubo murmullos y risitas entre los delegados reunidos. Incluso Simeon Pentassian sonrió mordaz mientras Rantal se hundía de nuevo en su escaño. Esto es una distracción, anunció, refiriéndose sin ceremonias a lo que todo el mundo veía como el auténtico problema. Lo que debe ser decidido es la disposición de las fuerzas de la coligía titánica. Betherell se mostró desafiante. ¿Y quién decidirá eso? ¿Los honorables altos señores de Terra? ¿Con qué derecho y bajo qué autoridad? Bajo las disposiciones del Tratado de Olympus, las legiones titánicas nunca han actuado bajo las órdenes de este concilio, pero han accedido voluntariamente a sus múltiples peticiones. Si el concilio de Terra no le da a Marte el derecho a decidir sobre su propio destino, ¿cuánto tiempo crees que podrá aguantar Terra contra el señor de la guerra sin la asistencia del mecanicum? Señaló a los altos señores. ¿Y cuánto tiempo se os permitirá comportaros como si vosotros mismos comandarais a los poderosos titanes? Tus amenazas veladas no le hacen ningún bien a tu causa, escupió Rantal. Es más, ignoran las realidades de nuestra situación. Marte no tiene voz aquí, porque Marte pertenece a los traidores. Hubo gran revuelo en las gradas de la cámara. Tevera y Betherell intercambiaron una mirada desfallecida. Pentasian se alzó de su asiento. Una vez más, nos perdemos en recriminaciones e insultos en lugar de actuar por el bien del imperio. Hay un punto en el que estoy de acuerdo con la embajadora Betherell. La situación actual respecto a la cadena de mando no es sostenible. Rantal se sobresaltó. ¿Acaso pretendes respaldar la creación de su nuevo adeptus? Preguntó. En absoluto. Dado que hemos perdido Marte, creo que todos debemos aceptar el hecho de que el tratado firmado entre Terra y el mecanicum no puede seguir siendo válido. La totalidad de sus disposiciones están invalidadas. Debemos actuar para formalizar un nuevo acuerdo y una autoridad central. Sí, la coligía titánica necesita una cadena de mando clara, y esa cadena debería empezar aquí, en el concilio de Terra. No, gritó Betherell. No puedes imponer eso. Ya estaba harta. Había hecho un último esfuerzo por razonar con el concilio, pero era inútil. Pentasian y Rantal estaban haciendo cola para picotear la carcasa del mecanicum incluso antes de que estuviese muerto, y los otros altos señores seguían su ejemplo. Miró a Tevera de nuevo, y asintió. Era hora. Rantal se enderezó en su asiento, deleitándose con la comida que imaginaba que iba a llegar. Embajadora Betherell, anunció, como representante de los adeptos mecanicum presentes en Terra, harás. Las puertas de la cámara se abrieron de golpe. Triturando el pulido suelo de mármol con sus rodaduras, Zagreus Kane se adentró en la arena política. Sus brazos estaban plegados, con las manos mecánicas abiertas. Había venido sin armas, como era la ley, aunque su mera existencia era la personificación de la fuerza mecanizada. Su existencia era una amenaza, y Betherell vio incluso con mayor claridad por qué él había elegido no tomar parte en las deliberaciones hasta ahora. Su propia presencia precipitó la crisis. Los representantes de la coligía titánica se levantaron al unísono. Betherell vio cómo una sacudida de comprensión golpeaba la cámara, en particular a los altos señores en la mesa de debate. De repente fueron conscientes de que había una fuerza militar coordinada en plena sesión, desarmados pero, aún así, intimidantes. En la cabecera de la mesa, Malkador el sigilita se puso en pie con gran dolor, y plantó su báculo firmemente en el suelo. Llamó a Kane mientras su figura traqueteante alcanzaba el estrado. Piensa con detenimiento tus próximas acciones, Zagreus. No voy a realizar ninguna. El fabricador general respondió llanamente. No subió a la plataforma, pero permaneció donde estaba, tanto observando como siendo observado. Tebera giró su armazón exoesquelético para dirigirse a las gradas superiores. Soy la Prínceps instigadora Tebera de la Legio Agravaides. Hemos venido a ser escuchados. Así que oíd nuestras voces y prestad atención. Si la formación del Adeptus Mechanicus no es aprobada en esta sesión, la Coligía Titanica sabrá en qué lugar se encuentra, y no seremos más los títeres. Del Concilio de Terra. Para vuestra eterna vergüenza, habéis abandonado al sagrado Marte, mundo natal de mi Legio. Ahora demandáis que mis compañeros den la espalda a sus mundos también, para arder indefensos ante los asaltos de los traidores. Si no hay Adeptus para Marte. No habrá Titanes para el mundo del trono. Abandonaremos la Guerra Solar, y volveremos. A nuestros propios feudos inmediatamente. La Cámara estalló en aullidos de indignación y condena. Tanto miembros del Concilio como observadores se gritaron los unos a los otros. El ruido invadió a Betherell. Ella, Kane y los Prínceps permanecieron en silencio, como rocas inmóviles en un mar de furia. —¿Nos habéis escuchado ahora? —pensó Betherell. —¿Pero nos oiréis? —Posiblemente no. Hart Rantal se puso en pie de un salto. No parecía tan cómodo enfrentándose a la imponente forma del fabricador general desde el borde del estrado, así que en su lugar señaló con un dedo acusador a Betherell. —Así es como sois en realidad. —exclamó, casi chillando. —Esto es traición. Un golpe. ¿Serás ejecutada por esto? —Esto no es un golpe. Es la resolución de una ecuación, replicó ella. Entendemos la necesidad de un adeptus mecanicus. Si vosotros no, entonces se os debe mostrar de forma que lo podáis entender. La sucesión binaria debe acabar. Rantal se volvió hacia el resto de altos señores. —Oh, estoy cansado de esto. Dejadme llamar a los arbitradores. Haré que arresten a los marcianos y que les juzguen por sus crímenes contra el trono. El estruendo creció. La mayoría de las voces gritaban a su favor, pero otras pedían cautela, clemencia, tiempo para considerar todas las opciones. Eran aquellos que veían que estaban a punto de cruzar la línea. Encadenar al leal líder del culto mecanicum y a muchos prínceps veteranos de la coligia titánica sería una catástrofe para la moral imperial a lo largo y ancho de la galaxia. Por fin algunos de ellos empezaban a ver el peligro, creía Betherell. Pero no lo suficiente, y ahora era demasiado tarde. Un impacto profundo, reverberante, sacudió el suelo de la cámara, agitando los largos candelabros Luhmann que colgaban de lo alto de la cúpula. Betherell y los oficiales titanes lo sintieron claramente, pero no reaccionaron. Otro impacto, más fuerte esta vez. Lo suficiente como para sentirlo en el temblor de los muros. Los delegados del concilio de las gradas superiores empezaron a mirarse unos a otros invadidos por la confusión, aun cuando otro temblor más sacudió el polvo de la mampostería del techo. Entonces, la voz más grandiosa de Marte se oyó en terra. El estallido del cuerno de guerra atravesó el barullo de la cámara, y todo aquel que lo oyó cayó en silencio. El sonido venía de muy lejos, pero hacía retronar la cúpula de todos modos. El bramido era profundo pero penetrante, impregnado de la más grandiosa majestuosidad de la guerra. Otro temblor le siguió unos instantes después. Se estaban acercando. Los ojos de Pentasian se abrieron de par en par. ¿Qué está pasando? Farfulló. ¿Embajadora? El Imperator Magnificum Incendius de la Legio Ignatum avanza hacia nosotros. Las palabras de Betral eran una simple exposición de hechos. Su implicación, sin embargo, era descomunal. Rantal la miró horrorizado. El cuerno de guerra sonó de nuevo, más alto, más cercano, y un momento de estupefacto silencio descendió sobre la cámara. Miles contenían la respiración al mismo tiempo, escuchando cómo se aproximaba del dios máquina. Una de las máquinas de guerra más colosales jamás construidas avanzaba con funesto propósito hacia el corazón político del imperio. Había sobrepasado las defensas que protegían al Señor de la Humanidad como si ni siquiera estuvieran allí, y ahora avanzaba zancadas por las amplias avenidas del Palacio Exterior, amasando a las multitudes de ciudadanos que huían ante ella. Sus enormes brazos armados giraban en círculo, cañones rotativos de la longitud de trenes Maglev, aceleradores de plasma que podían impulsar una nave estelar. El rugido del Titán era tan intenso que parecía capaz de hacer que el Palacio se derrumbara. Varias armas de emplazamiento se arrastraron forzosamente hasta allí para su uso, aunque en principio estaban diseñadas solo para el fuego externo desde las murallas. Las guarniciones de la guardia custodia y los auxiliares imperiales intentaron flanquearla, pero se trataba de una sola máquina de la Coligio Titanica, y no había nada en un centenar de kilómetros a la redonda que pudiera detener su avance imparable. El pánico se apoderó de la Cámara del Concilio. No había ventanas. Nadie podía ver lo que se aproximaba, pero el ruido era suficiente. Todos los presentes sabían el holocausto que un Titán Imperator podía desatar sobre sus enemigos. Su voz era un aullido que hacía añicos los cielos. Se acercaba el final. No había escapatoria, ni recurso. Pentassian se acercó a trompicones hacia Betherell. Detén esto. Se te ordena que pares. Ella se mantuvo firme. ¿Quién nos dirige? Preguntó, sincronizando sus palabras para que salieran entre los estallidos del cuerno de guerra. ¿Quién dirige el Mechanicum? ¿Quién dirige a los Titanes? La sucesión binaria es el producto tanto de la pobre lógica marciana como de la temible ignorancia terrana, y puede convertirse en nuestra muerte. El ritmo de los pasos del Titán era el ritmo de la perdición cerniéndose sobre ellos. Betherell miró a Malkador. El sigilita la observaba fijamente. Su rostro estaba sombrío, inexpresivo. No dijo nada. Estaba dejando que la situación hablará por sí misma. Betherell se preguntaba si de verdad estaba tan seguro de que había líneas que el Mechanicum y la Coligia Titanica no cruzarían. ¿O habían sido ya descartadas? La embajadora y los prínceps se habían comprometido y no pensaban dar marcha atrás. Las consecuencias de este día serían inevitables. Sintió al sigilita juzgándola, esperando para ver si, de una vez por todas, estaba preparada para lo que había puesto en marcha. —O quizá lo apruebas, pensó Betherell. Puede que tú también desees esto. El estallido del cuerno ahogó los alaridos de la cámara. La gente se pisoteaba para alcanzar las salidas, huyendo de lo que no podían escapar, pero el sonido les detuvo en seco en plena fuga. Estaba tan cerca que parecía haber venido de dentro de la cúpula, y de su alrededor, todo a la vez. En el momento de silencio que le siguió, Betherell habló de nuevo. —La sucesión binaria debe ser resuelta. El Adeptus Mechanicus es la solución. Solo puede haber cero o uno. No puede haber ambos. De lo contrario, se produce una incertidumbre. Y con incertidumbre, ¿puede realmente haber lealtad? Hizo una pausa. Y si no hay lealtad. El grito de batalla del titán sonó una última vez. Un paso más, y parecía que el Magnificum Incendius fuera a aplastar la cúpula bajo su inmenso pie blindado. Rantal alzó las manos. —Basta. El resto de altos señores, algunos de ellos de camino a las salidas de la cámara, asintieron mostrando su acuerdo, encogidos y pequeños al lado de los otros hombres y mujeres del concilio. Betherell inclinó la cabeza hacia Tevera, quien habló por el micrófono de su comunicador. —Princeps Bassanius, retírate. El Magnificum Incendius se detuvo. Los temblores cesaron. Aún así, Pentassian miró hacia arriba como si pudiera ver la sombra del Imperator oprimiendo los muros exteriores de la cámara. Su cara estaba lívida. —Coincidimos con la embajadora Beterell, murmuró. Habrá un adeptus mecanicus, para solventarlos. Los conflictos específicos de sucesión dentro del contingente marciano en Terra. Malkador habló entonces. Su tono era duro, inflexible. —¿Y qué propone el mecanicum a cambio? —Dime, embajadora, ¿esperas tener como rehén al concilio indefinidamente? El adeptus mecanicus será una voz en el concilio, pero no puede ser la única. —Estoy de acuerdo, gruñó Rantal. No debe permitirse que esto pase de nuevo. No estaba actuando. Había llegado a su límite. Beterell podía oír su convicción y su determinación. Si ella le presionaba más, su deber como comandante de los arbitradores sería el de devolver el golpe. Y entonces la pesadilla se desataría de verdad. Malkador asintió con lentitud, golpeando su báculo contra el suelo de mármol del estrado. —Habrá condiciones. Si el fabricador general Zagreus Kane va a ascender ahora al rango de los altos señores, debe permitirnos algunas concesiones como gesto de buena fe. Pero discutiremos tales cosas solo cuando los oficiales de las legiones titánicas se retiren de esta cámara. Ese era el precio que se tenía que pagar. Kane tenía que restaurar la confianza, y el atrevimiento de Beterell había garantizado que el precio de esa confianza fuera ciertamente alto. Beterell se encontró con Bassanius y Tevera a los pies de Magnificum Incendius. El imperator había detenido su marcha a apenas unos cientos de metros de las paredes de la gran cámara. Se erguía en el centro de la avenida de dos kilómetros de largo del despertar imperial. Sus estandartes ondeaban en el fuerte viento, mientras las nubes bajas se desgarraban en los picos de sus almenas. El dios máquina miraba hacia la cámara, como un centinela una vez más, pero uno aterrador. La muchedumbre en la avenida se mantenía lejos del titán mientras escuadras de protectores Ignatum hacían guardia alrededor de las entradas similares a baluartes de sus extremidades inferiores. Al mismo tiempo, los adeptos y oficiales del palacio se detenían y alzaban la mirada hacia la máquina, fascinados por la fuente de su reciente terror. Bassanius permanecía de pie ante el dios máquina, orgulloso de ser el propietario, con Tevera a su lado. —¿Es esto lo que esperabas conseguir, embajadora? —preguntó. —El adeptus mecanicus se está convirtiendo en una realidad —contestó Betherell. —Así como el adeptus titanicus. Se nos ha prometido la recuperación de Marte una vez más, a cambio de nuestra plena y total conformidad con la defensa de Terra de ahora en adelante. —Pero las legiones titánicas seguirán sin tener voz propia —rezó Tevera. —Somos cautivos. De Sagreus Cain y de las alianzas que forme para sus propios fines. —No, tendréis representación a través de Sagreus Cain. Él honra los juramentos ancestrales, los viejos vínculos entre el clero y los leales comandantes de los dioses máquina, e insiste en que seáis reconocidos por Terra. Esta es la alianza más antigua, renovada en el momento de mayor necesidad que vive el imperio y llamada, adeptus. —Betterrel señaló la Gran Cámara. —El concilio decreta que las legios deben actuar en defensa del segmentum solar, y así lo harán, pero la naturaleza del despliegue estará bajo la autoridad del fabricador general. A cambio de este servicio, se asegurará de que los mundos forja menores no permanezcan indefensos, serán protegidos y reforzados por el adeptus mecanicus mientras los titanes marchan a la guerra. —Bassanius enarcó una ceja. ¿Y qué hay del Tratado de Olympus? ¿Ha muerto? El tratado. Se detuvo, mirando hacia la vigilia estelar, pensando en el muy necesitado atisbo de su mundo natal perdido que tendría lugar en unas pocas horas. El Tratado permanece vigente, aunque Marte en sí no lo cumpla. Tengo fe en el Omnisaya, y en que nosotros, los pocos leales que quedamos, recuperaremos el planeta rojo cuando llegue el momento oportuno. Sin embargo, por ahora el hogar del adeptus mecanicus está en tierra. ¿Pero eso qué significa para nosotros? Significa que la cadena de mando en el transcurso de esta guerra tendrá un orden claro. Ni el mecanicus ni el titanicus pueden moldear las decisiones del concilio y luego ignorarlas cuando así lo elijan. Las decisiones sobre las que ayudaremos a informar son también las que deberemos acatar. No es el resultado perfecto, pero creo que es el mejor que podía obtenerse. Los dos prínceps intercambiaron una mirada. Después, Tebera se volvió hacia Betherell. Así pues, esta es nuestra victoria. ¿Una victoria? ¿Contra quién? No habrá victoria hasta que Horus sea derrotado. Pensó en lo que ya se había perdido, lo que ya había sido destruido. No creo que el imperio tenga de nuevo una victoria triunfal. Esos días han quedado ya atrás. Así que ganamos influencia y perdemos autonomía, suspiró Bassanius. ¿Para qué? La ganancia es superior a la pérdida. Eso es lo que creo. La sucesión binaria ha acabado. Ahora solo está el adeptus mecanicus, y no temporal, sino permanente. No deberá haber más que un fabricador general, y todos los hijos leales de Marte que se mantengan fieles a su fe deberán seguir sus mandatos, por el bien de la humanidad. Betherell miró hacia el imperator. Se había detenido a un solo paso o dos de la catástrofe. Justo como en la vigilia estelar, había estado a un golpe desafortunado de la muerte y el fracaso. El camino a seguir era estrecho y sombrío, pero ahora se habían embarcado todos en él. Solo había uno, y conducía a los hornos de la guerra.